Para nosotros es bacán estar compartiendo con gente que hace estas actividades como Agosto Negro, hace un festival ya con trayectoria. Quiero que le den un fuerte aplauso a los organizadores, porque hace... Sí, los candidatos van a ganar aquí. Esta es buena que nada te, hermano, ¿cachai? Y no se ve todos los días esta buena Puente Alto, así que disfruten. Hay que aprovecharlo, hay que aprovechar. Hay que aprovechar los grupos que están aquí presentes. Ok. ¡Ya fumo a marihuana aquí en la juventud! ¡Adiós, nunca, DJ Crazy! Oye, les voy a decir algo aquí, bien claro. Si siguen fumando porro, nunca van a legalizar la marihuana. Así que, déjenme fumar esa mierda. ¡Arriba! 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 ¡Cállate, cállate, cállate para poder fumar! ¡Cállate, cállate para poder meditar! ¡Cállate, cállate para comenzar a volar! ¡Sí, semilla natural! ¡Luzco, gloria, gloria! ¡Cállate, cállate para poder fumar! ¡Cállate, cállate para poder meditar! ¡Cállate, cállate para comenzar a volar! ¡Sí, semilla natural! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Cuando me invitan a una caña, mira, tengo que decirte que mi sentido se levanta. Voy, voy especial de la planta, pero es un coloreador para ganar la prueba de elegancia. Voy, voy, voy. Y cuando la fumas y respiras, yo se siente voy. Una fracasera que generalmente te despierta voy. Voy jugando, vaya con papelillo, en pipa huevón. Para mi cuerpo la medicina que me da, voy. Voy amoscer una bomba fuerte, choy, глаза humana, ¡ichocaño! ¡Cállate, cállate, cállate para poder fumar! para poder meditar, para comenzar a morar, para comenzar a morar, para comenzar a morar, para poder fumar, para poder meditar, para comenzar a morar, semilla natural, un cojolio en pasión, llega toda la fiesta comenzamos a desarrollar, si tu me prestas fuego, donde vienes para acá, la gente se acompaña porque es natural, como algo no es el amor, porque es medicinal, con el pollo la fe de melancó, porque me gusta el olor, con el suco, donde vienes para acá, la gente se acompaña porque es natural, porque me gusta el olor, con el suco, y como algo no loco, con el suco, con el suco, con el suco, y esta calidad especial, de hecho una prueba, esta ley a un rey, caña, caña para poder fumar, caña, caña para poder meditar, caña para comenzar a morar, semilla natural, roya espacial, caña, caña para poder fumar, GANYA! Para poder meditar, yeh, yeh, yeh Me llaman a bolacha y semilla natural No voy a ir despaciar ya Si lo suena todo el cabello tiene suda en marcha Ahora... Todos saltando, dejando la cagada Ahora mismo, weh Fumano GANYA! 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 De repente estando a cagote el компании Foh... Abosto Negro representa... Tudududud! Oye gracias a los viejos que les dije al principio Oye saludos para todos los skaters de la zona también hermano Arriba el skate for life! Never die! Oye... Pero arriba de la mano.